¡Cao jalalao! ¿Estamos de vuelta verdad? Estamos de vuelta en este programa What's 40, claro que sí Señores, se acabó el mail, la pizarra No hicieron nada con la pizarra No, veiste que traje el adapter ya Imagínate Ahora yo pongo mi celular en avión No, mi amor Yo pongo mi celular en avión y llevo el líquion En este espacio nosotros compartimos consejos, datos o cosas sobre cualquier tema. En el día de hoy vamos a hablar de un listado de cosas antiguas que quizás tengas en casa y valen una fortuna. Nintendo 64. Muchos jóvenes que crecieron en los 90, incluyéndome, conservan en casa... Ah, no, yo no la conservo. Consolas antiguas que ya no utilizan como la Game Boy, la Mega Drive o la Nintendo 64. Yo lo tengo en mí. ¿Quién tiene Nintendo 64? ¿Quieres jugar un día? ¡Claro! Esta última, por ejemplo, se puede vender por internet a unos 770 euros. Y es que hay muchos coleccionistas y nostálgicos dispuestos a pagar una fortuna. Coleccionista de canciones. ¿Cuál era tu cinta favorita de 64? Super Mario. ¿Super Mario Kart? No, Super Mario. ¿Super Mario? ¿De 64? Ajá. Yo nunca lo entendí. ¿A que tú no eres fan? No, yo era fan de 64, pero mi cinta favorita era Mario Kart. Y Mario Party. Mario Party, Mario Party 4. Eso no tiene madre, mi hermana. Con Waluigi. Con Waluigi Guerra. Waluigi. Con Waluigi Minaya. Radio Antigua. La única forma de escuchar música e informarse que tenían muchos de nuestros abuelos era a través de las radios. De radios como estas. Consideradas hoy joyas. La mayoría hoy siguen funcionando y se pueden pagar por ellas en torno de los 170 euros o en el mercado. Máquinas de escribir, maquinillas. ¿Cuándo me gustaba a mí sin saber escribir darle a las teclas? Pues el sonido me satisfacía. Hasta 600 euros se pueden pagar por una máquina de escribir antigua en internet. Mucha gente guarda alguna en casa, aunque ya nadie prácticamente lo utiliza. Quiero que sepas que mentira. ¿Cómo voy rayo a tener un Nintendo 64? Yo. Ustedes son locos, ¿eh? Tiene locas. ¿Tú crees que yo voy a guardar tantas cosas? Sí, sí, la tiene que revisarte. Sí, la tiene que revisarte. Pero eso es tú de una persona así, psicópata y todo eso. Yo soy un poco psicópata. O sea, ella soltó eso. Y no sé que es mentira. Estoy hablando de eso. Claro que es mentira, señorita. ¿Ustedes me creen capaz? Pero puede ser, ¿por qué no? Mi amor, yo no ando guardando Tere, que me jipida. Yo creo que la energía debe fluir. Ella quiere jugar, me dijo de todo. Que pique. Barbie Antigua. Por el mundo hay cientos de miles de fans de Barbie que sueñan con completar la colección. Pero algunos de los primeros modelos de la famosa muñeca son difíciles de conseguir. Por eso, se pueden pagar por ellos hasta 1,400 euros. ¡Wow! ¿Cuánto, cuánto? 1,400 euros, claro que sí, por una muñeca. Es tú, tú. Por a Barbie Girl. Mira, te cuento también que otra de las cosas. Hay monedas raras y antiguas. Mira, hay monedas raras y antiguas. Por las monedas raras y antiguas que todo el mundo tiene en su casa, pueden sacar igualmente mucho dinero. Una moneda de 2,50 pesetas se vende en el internet por unos 1,750 euros. ¿Qué fue lo que le pasó a ella? Mira, acaba de sacar... ¡Mil puntos de 3,50! ¿Qué fue? Es preocupante, ¿no? Mira, veo personas también que utilizan esas monedas antiguas y hacen aretes y se ven muy chulos. Sí, sí, sí. Vintage vibes. Pero de verdad, hay monedas, para los que coleccionan monedas, hay monedas que son de los años, ya tú sabes. ¿Vajillas? En Walmart hay una máquina que tú llevas... ¿Y te la plata la moneda? No, hay una máquina, señora, que tú llevas los pennies. Si tú coleccionas muchos pennies, muchas monedas de 5 centavos y eso, tú echas tú esa moneda ahí, en esa máquina, y ella la cuenta y te lo dan efectivo. Ah, eso está chulo. O sea, en papeleta. Vajilla de porcelana antigua. Depende de la época de fabricación, pero una vajilla de porcelana que tenga en torno a 80 años, puede vendirse a internet por unos 750 euros. ¿Tú no tienes vajillas de familiares, Graciela? No, yo tengo mis vajillas mías buenas. Que te regalaron de boda. Que yo puse mi lista de bodas. Ok, pero una pregunta. ¿Tu abuela no tiene vajillas y que ella te presta? Ten cuidado con ese plato, qué sé yo qué. Sí, cuando yo tengo eventos, pero muy poco, porque normalmente esas vajillas yo no las uso de diario, yo las tengo. Para eventos, claro. Mira. Celulares antiguos. Solemos ir acumulando por casa todos los celulares de nuestra vida sin saber que podemos sacar una buena cantidad de ellos. ¿Y quién dijo eso? Que uno anda guardando celulares viejos. Especialmente por los modelos más antiguos. Un Ericsson T10 puede llegar a venderse por 2,000 euros. Oye tú. Dos años sin ver eso. Señores, pero por Dios, pero ¿y cómo así? También la gente que acumula mucho TREC, eso trae, eso azar. ¿Cuál fue su primer celular? El mío, uno que me voy a encontrar en un taxi en Nueva York, Samsung. El mío fue, creo que un ZTE. ZTE, ¿por qué marca? ZTE. ¿Esa era la marca? Sí. También. El mío fue un Nokia 3390. Lo viví ping, lo viví ping. Ese era el que tenía el juego de la culabrilla. Ajá, la culabrita. Y se le cambiaba el forro. Líjala. Tú lo dejabas caer, ese celular se desmembraba y tú lo volvías al más y estaba igualito. Y esa pila duraba 5 días. Y tenía un sonido que hacía así que TEN KETE 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 KETE. No tenía eso. Ah, pero un merengue que tocaba. TEN KETE 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 KETE. Sí, sí. TEN KETE 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 KETE. TEN KETE 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 KETE. Y después, ahí está todo domingo como tú, nada da igual. Este es el ocio de mi alarma siempre. Pero eso era, ese era un merengue de manicru. No, pero soy así como menengue, pero era chulo Búscalo ahí, conejillo y tú A mí me encantaba mi celular Yo le tenía un cosa de Scooby-Doo Sonaba Bésame despacio Mentira Eso no fue tu celular Pero lo que se puso de moda eso Y que ponerle sonido de canción a las llamadas Oye, me regalaron un raise Claro que sí Me regalaron un raise rosado de cumpleaños Y yo estaba mona, feliz Y yo le puse de canción Bésame Mírame Mírame, feliz Llegué yo al colegio con mi celular Estaba en mi mochila Y yo no sabía poner O sea, no me acordé de ponerlo en silencio Mi amor, en sociales ¡Ahhh! Me lo quitaron ¡Me lo quitaron! Yo llamé a mi mamá del baño del colegio Del celular que tenía ¿Verdad? Fue esto mal Le dijo, mami, me voy a buscar que me siento mal Y ella llamó al colegio Ella en casa no me dijo que se siente mal ¿Está por ahí? No, me quitaron el celular Concho Y yo dije, mami, pero por Dios Claro que le van a quitar un celular a un niño de los de ahora Para que vean ¡Ay, mi amor, lío, pleito! Hora de la furia y despedida Hora de la furia y despedida ¡Helo, moto! 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 Señores, hasta aquí el programa de hoy jueves Bye, bye, moto Nos escuchamos mañana a las 12 Por ahí viene Rise Up Pimentel ¡Helo, moto! Gracias.